Observa bien este video Observa bien este video José Torres José Torres el rey de alto mando Aquí está la respuesta Como trajo su familia Observa bien este video Todo está diciendo eso Pero pues lo que se vea y lo que salga Un saludo para todos los de la albergue Te vamos a hacer un message También le mando un saludo a todos los de la albergue De Tijuana A todos mis amigos de Tijuana Saludos Pero ya lo que se dijo ¿Lo vieron? ¿Vieron el video? Les pregunto ¿Vieron el video? Está claro La albergue es la que está en Tijuana La que está en Tijuana La que está en Tijuana La que agarra a las personas con asilo La que agarra a las personas con asilo Ahí mando el saludo El hermano de él ¿Escucharon el video? Ahí Merito mandó el saludo El hermano de él Al albergue que está en Tijuana Ahí es donde agarran A los que le dan asilo Y muchos me están comentando Que a Michoacán no le dan asilo Que a los mexicanos no le dan asilo Si le dan asilo No sean mensos El problema es Que tienes que hacer constar Que eres de Michoacán O perteneces a la ciudad Que se encuentra en dificultad ahorita Eso es todo Yo soy hondureño A los hondureños A los hondureños nos dan asilo aquí Yo entré Con mi hijo aquí Y aquí estoy tranquilo ¿Me entienden? Como con mi permiso y todo el pedo Ya me dieron mi seguro social Ando feliz de la vida aquí Que mentira Y yo no voy a estar Esta dice que es mentirosa Porque es guatemalteca Y los chapines con los hondureños Tienen que ver Este guatemalteca es chapina Y yo soy hondureño Y no vivimos No vivimos muy bien con ella Porque yo soy 504 Y ella es 502 Ella es guatemalteca Y estaba tirándome sápida Ella es guatemalteca Y yo soy hondureño Entonces ella me va a arruinar el video Chapina Entonces ¿Vieron el video? ¿Vieron el video? ¿Vieron el video? José Torres Así fue como metió la familia Aquí están las pruebas Like si te gustó Y si no pues dale para abajo De todo 504 ¡Gracias! ¡Gracias!